Hola, ¿qué tal? En este video aprenderemos a calcular la probabilidad de los eventos mutuamente excluyentes. Como recordarás, decimos que dos eventos son mutuamente excluyentes si al ocurrir un evento el otro no puede ocurrir. O lo que es lo mismo, ambos eventos no se pueden dar al mismo tiempo. Por ejemplo, en el experimento de lanzar una moneda, el evento cae águila y el evento cae sol no pueden ocurrir al mismo tiempo, ya que o cae águila o cae sol. O por ejemplo, en el experimento seleccionar a un alumno de la escuela, los eventos seleccionar hombre y seleccionar mujer tampoco pueden ocurrir al mismo tiempo, ya que al seleccionar a un alumno este es hombre o es mujer. Ahora, ¿cómo se calculará la probabilidad de este tipo de eventos? Pues bien, para calcular la probabilidad de este tipo de eventos, basta con sumar la probabilidad de cada uno de ellos. Veamos un ejemplo. Realizamos el experimento de lanzar un dado y tenemos los siguientes eventos. El evento A, obtener el número 2. Y el evento B, obtener el número 4. ¿Serán estos eventos mutuamente excluyentes? Veamos. Si obtenemos un 2 en el lanzamiento del dado, entonces no se puede obtener el número 4 en ese mismo lanzamiento. Por lo que decimos que estos eventos sí son mutuamente excluyentes, ya que no se pueden dar al mismo tiempo. Lo que indica que ocurre el evento A o el evento B. Y para calcular esta probabilidad, ya habíamos dicho que basta con sumar la probabilidad de cada uno de los eventos. La probabilidad del evento A o B es igual a la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B. Que podemos escribir como la probabilidad de obtener un número 2 más la probabilidad de obtener un número 4. Ahora, la probabilidad de obtener un número 2 es un sexto y la probabilidad de obtener un número 4 es un sexto. Entonces, la probabilidad de obtener un número 4 es un sexto más un sexto, y esto es igual a dos sextos, que también se puede escribir como un tercio. Hasta aquí, hemos aprendido la manera de calcular la probabilidad de eventos mutuamente excluyentes. Pero, ¿sabes cómo calcular la probabilidad de eventos complementarios? Esta respuesta la conocerás más adelante.